Mi nombre es Claudia Marcela Zúñiga Beita, soy la vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Chinaquichá. Soy una recuperadora también dentro aquí del territorio. La lucha comienza en el 2018, ya que está esperando en el Estado nunca ir a resolver nada. A raíz de eso también la lucha de la sobrevivencia, porque si no íbamos a desaparecer, como nosotros las mujeres la situación es muy dura, porque de ahí la verdad tenemos que pensar en los niños que tenemos en la casa y seguir en la lucha aquí, lo de la tierra. Hemos hecho grandes cosas, porque a través de esta lucha de la tierra ganamos un proyecto, se llama Capital Semilla, donde es de acompañamiento con la FAO, y entre 43 o algo así de grupos, de proyectos, fuimos calificadas a las 7, y de esos 40 y restos participaron varias mujeres de cada territorio, y nosotros somos un grupo de 9 mujeres de territorio indígena chinatichá, y ahí los proyectos se van a trabajar, ya casi se empieza, en cada finca recuperada, son 5 fincas recuperadas, y entre esas 5 se van a trabajar los proyectos. También hay otro proyecto pequeño, de otros grupos de mujeres también de aquí mismo en el territorio, donde ya se compró lo que son las semillas, cerdos, pavos, digo, chanchos, y todos estos animalitos para crianza y para consumo, para vender. Y nosotros aquí también tenemos visiones de salir adelante por las luchas, y también mañana tenemos una reunión junto con 7 cooperativas, y cómo se llama el CNP, que también va a venir a llevar, a escucharnos, y también para trabajar juntos, para ver si más adelante podemos trabajar en venta de semillas, para la sobrevivencia. Este es un proyecto muy bueno, que se ha dado a raíz de estas luchas, que son muy buenas. Aquí la situación de la lucha no ha sido fácil, como les repito otra vez, a mí el 7 de marzo me quemaron la casita, y todas las cositas de mis niñas, digamos. ¿Quién se las quemó? Los no indígenas vinieron esa vez. Recuerdo, es muy duro para mí. Yo siempre trato de ser un hombre fuerte, pero estas cosas son muy duras. A mí mis niñas me las dejaron sin nada, me las quemaron las ropas, las cositas que ellas tenían, y así, volvimos a construir la casita en el mismo lugar, y a seguir adelante, porque no queda más otra cosa que hacer. De ahí los compañeros igual han sido agredidos, físicamente igual, a las otras compañeras igual, se les han quemado los cultivos, pero esta lucha hay que seguir adelante, porque si no, el gobierno no hace nada por nosotros. ya hay porque de tanto esperar, ellos nunca van a actuar, no van a hacer nada. y aquí estamos nosotros siguiendo en las luchas, este, y no fue la primera vez en el 2018, por ahí como el 17 o algo así, igual habían venido con tractor, y habían abaratado también una casita, y habían arrancado todos los carbaros, digamos, este, y de todo han hecho estas personas no indígenas, y los que salen diciendo, de que nosotros somos los violentos, y en realidad nosotros no hemos agredido a nadie, aquí no hay ninguno indígena que diga que nosotros le agredimos, le quemamos una casita o algo así, porque no lo hemos hecho. Nosotros luchamos por la tierra, y es por la tierra, porque la tierra es nuestra madre, tenemos que también defenderlo, porque si no desaparecemos. Este, tenemos cultivo de yuca, de banano, de frijoles, tenemos gallinas, criollas, cerdos, de todo trabajamos, porque digamos, aquí esta tierrita, en todas las partes, en las cinco se ha trabajado, no así como ellos dicen, que nosotros no trabajamos, esto es un invento, porque nosotros, si ocupamos la tierra es para vivir, para trabajar, y esa es la sobrevivencia de nosotros, y a las quebradas, a cuidar las quebradas, a la naciente, gracias a las recuperaciones, hay unas quebradas, que hace mucho tiempo, en los veranos no pasaban, se secaban, eso ahora usted, en los veranos este que ha pasado, uno los ve, esas quebraditas no se secan, esas quebraditas están, corriendo lo más limpio, cuando antes eran, este, vacas muertas, ahí por las orillas, que las aguas no se podían tomar, ahora eso se ve limpio, ahora ya no se ve, esos huesos de ganados, por todas las orillas, toda esa suciedad, de contaminación que se veía, ahora ya gracias a Dios, eso no se ve, porque ahora todo está verde, todo está lindo, ya no se ve eso, de que uno camina, y está puro barro, y hundido, y nada, que se ve la quebrada, todo seca, ahora los pececillos, hasta uno los ve en las quebradas, muchas cosas, que antes no se viven, animalitos, que como el tucán, como muchos otros animales, que han regresado, usted los ha notado, en la montaña, ahí andan los animalitos, cuando antes no se vi a eso, este, gracias a estas luchas, se han visto muchas cosas bonitas, de la naturaleza, que usted ve que ha vuelto, porque yo veo, que todos los que están volviendo, nuevamente, al hogar, entonces, eso para nosotros, es muy importante, y de eso se trata la lucha, no solamente, porque como dicen ellos, se ven charrales, que tal vez ellos ven, que para ellos, este, ver, los potreros, y cosas así, para nosotros es ver, los árboles verdes, para nosotros es ver, esto, los animalitos, ver las quebradas, ver los ríos, este, todo hermoso, todo verde, todo como se vea, lo más, como tiene que ser la naturaleza, no destruyéndolo, porque, en las fincas recuperadas, hay que, este, haya, este, quebradas que salen, fuera de, de la, de la recuperación, o fuera, este, del, del territorio, digamos, que vienen de otros finqueros, y ya esas quebradas, que entran, en las fincas recuperadas, están secas, ¿por qué? Porque ellos empiezan a talar, la cabecera de los ríos, digo, de las quebradas, ¿para qué? Solamente para que las personas indígenas, que viven, esa finca recuperada, como ese quegru casca, esas fincas, ya el agua, en el verano no existe, en el verano, el agua se seca, ¿por qué se seca? Porque ellos lo talan, todas las cabeceras, en el verano, usted no vea, ni una gota de agua ahí, porque ellos, los trabajan así, ellos todos lo talan, todos los baratas, todos los carmas, en cambio, en otras fincas, que están dentro, de la misma recuperación, que nacen quebradas, nacientes, esos pasan, ahora, gracias a Dios, está flotando el agua, porque, nadie lo está abaratando, nadie lo está contaminando, y eso es vida, para nosotros, eso es lo que nosotros, queremos ver, como antes, eran las situaciones, de la naturaleza, y la sobrevivencia, de nosotros, las mujeres también, que ahora, con estos proyectos, pensamos a, a trabajarlos, para salir adelante, por nuestras hijas, también, por los hijos, y esto es un ruso, también, de los varones, que también, han luchado, por estas recuperaciones, que, sin eso, no estaríamos, con la mano atada, no podríamos hacer nada, gracias a esto, estamos hoy, y vamos a seguir luchando, y esperamos, que, este, este mensaje, llegue a donde quiera llegar, que la gente, nos entienda, y esto lo digo, de corazón, porque es lo que vivo, y es lo que siento, no es porque lo estoy inventando, porque esto es lo que yo vivo, y, y todas las situaciones, que han pasado duras, las hemos resistido, porque si no resistimos, vamos a desaparecer, entonces, no queremos que pase eso, y, y esto es la, la sobrevivencia, de, de aquí, del territorio, de Chinakichá, este, es muy duro, pero aquí estamos luchando, y vamos a seguir para adelante, y esto no va a terminar, aquí nada más, este, esperamos que, este, vamos a seguir en la lucha, a seguir ayudándonos unos al otro, pero, aquí vamos a estar apoyándonos también, en todo el territorio, porque, eso es lo que tenemos que hacer, apoyarnos uno al otro, para salir adelante, y, en las cosas difíciles, este, estar juntos, porque esto es, esto es duro, pero hay que seguir adelante, entonces la lucha, es duro, pero es, es hermoso, porque, estás luchando por una vida, estás luchando por la tierra, que es la madre naturaleza, que también lo estás defendiendo, ¿cómo están organizados ustedes, organizadas, en clanes, hábleme de su cultura? Aquí, dentro del territorio indígena, de Chinakichá, nos regimos por el clan matrilineal, este, que, que también, este, lo, lo vivimos, y, de nuestra cultura, hacemos, festival cultural, cada, cada año, este año, todavía no se ha organizado, para hacerlo, pero lo, lo hacemos, lo vivimos, eh, aquí, vivimos en, en ranchitos, eh, y también, hacemos, eh, bebidas tradicionales, eh, también, eh, también hablamos el idioma indígena, cabecas de Chinakichá, en mi caso, lo hablo, este, este, para mí, es muy importante rescatarlos, también, porque si, también por estas, luchas, si no lo hacemos, se pierden todas las culturas, también, porque, esto de ir a sembrar un banano, de ir a hacer algún siembro, de ir a, a limpiar, como, tradicionalmente lo hacíamos, o pilar arroz, y todas esas cosas, no, antes no lo hacíamos, pero ahora, gracias a eso, podemos pilar arroz, y los niños lo están viendo, y entonces, ellos van a, practicando en eso, a sembrar una matica de banano, este, a jalar así, en el hombro, todas esas cositas, entonces, que se ha ido, para el bien, ¿cómo, a qué se dedicaban, antes de las recuperaciones, dónde trabajaban, cómo, conseguían el sustento diario? Eh, antes de las recuperaciones, de ahí, solo para, bueno, en mi caso, en la casa, este, criando a los niños, cuidándolo, y, y, y este, no, no tenía, digamos, su rumbo, ni qué hacer, soñaba en la casa, porque el espacio era, poquito, y no, y también, porque mi marido, este, trabajaba en esto, lo que es el fornal, entonces, vivíamos del fornal, pero, también, se pagaba muy poco, y, lo que tenía que hacer, era trabajar, de las seis de la mañana, a las cuatro de la tarde, y, aún sin embargo, con eso, nos sosteníamos un poquillo, pero, la situación, era muy dura, teníamos que movilizarnos, en cualquier lugar, donde fuera a trabajar, sea, cogía de café, nos íbamos a coger café, no tenían tierra, la casa era alquilada, no, la tierra donde vivíamos, era donde, donde, cómo se llama, lo daba al patrón, esos que nos vivíamos ahí, veíamos dos años, tres años, y así, después nos movilizábamos, a coger café, y cositas así, porque ya no teníamos casa, no teníamos nada, donde vivir, entonces, eso era la vía, de nosotros también, entonces, gracias a esto, ahora tengo, donde vivir, por lo menos, tengo una, de hecho, que puedo decir, que es propio, que estoy viviendo ahí, con mis hijas, entonces, ya, aquí, trabajar la tierra, también, ya es un sustento, para la casa, que puedo vivir bien, con mis hijas, y llevarlas también, a realizar, una siembra, o algo, que ellos están viendo, que eso es bonito, también, que se viera aprendiendo, ellos, que no, vale la pena recuperar, muy, mucho, mucho, vale la pena recuperar, porque de ahí, eso es vida para nosotros, recuperar es vida para nosotros, muchas gracias.